La chica más guapa de la universidad La chica más bella de toda esa ciudad Te deja un suspiro en su caminar Su toque perfecto te hace dudar Si puede ser ella la mujer que yo espero pa' enamorar Qué pasión de mujer, qué belleza Tiene el alma de princesa Ten cuidado si la vas a conquistar Es como un barco velero Muchos amores pasajeros Y al final no se quiere enamorar La chica más bella, la reina del lugar 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 Esperando su príncipe azul Va rompiendo todo La chica más bella, la reina del lugar